Los cuatro funcionarios fueron presentados ante el juez de control de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República, luego de que el órgano interno de control del INE los denunció por la licitación pública que derivó en la contratación que fue anulada por el propio órgano interno de control. Y todavía nos hacen pagar las comidas, oigan no frieguen, tengan conciencia del pueblo que los mantiene, tengan conciencia de que somos 60 millones de pobres en nuestro país, tengan conciencia de que en nuestro país la gente que les paga está sin nada en el estómago. Porque tenemos un problema todos, tenemos 800 millones de pesos que recortar. ¿Y el transitorio? ¿Por qué vamos a pedir? No lo vamos a pedir el transitorio. ¿Cómo le vamos a pedir nosotros al Ejecutivo? ¿Ustedes tienen organizado el elección? El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República a seis consejeros electorales. ¿Qué tal, amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es el Hijo del Pueblo. Primero que nada, les deseo a todos que tengan una excelente Navidad, que estén pasándola muy bien con sus seres queridos. El día de hoy voy a platicar de noticias que realmente me dan gusto y es que los consejeros del INE fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República. Vamos a ver cómo, si los jueces se corrompen, vamos a ver si el fiscal se corrompe. Lo cierto es que sí me da a mí mucha alegría saber que Lorenzo Córdoba, que Ciro Murayama podrían pisar la prisión a menos de que se echen para atrás y vayan a realizar el mandato que se les está requiriendo. Así que vamos a hablar. Por cierto, ¿sabes cuánto ganan los consejeros? ¿Sabes derechos a qué cosas tienen? ¿Sabes en qué se gastan tu presupuesto y sabes cómo se expresan de los mexicanos? Pues esto también vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, platicarte la noticia que me da alegría, que es que buscan encarcelar a los consejeros del INE. Pues ya era tiempo de que alguien decidiera ponerles un alto al desfalco millonario que hacen. Ya era tiempo de que alguien les pusiera un alto a su corrupción y fue precisamente el diputado presidente de la Cámara de Diputados. En un hecho inédito, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República a seis consejeros electorales por el acuerdo con el que decidieron posponer temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato debido a la falta de presupuesto. La denuncia incluye, fíjense bien, al secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina y es por abuso de autoridad, coalición de servicios públicos y por otros delitos en agravio de servicio público por incumplir los principios de legalidad, de honradez, de legalidad, de imparcialidad y de eficiencia. Fíjense, ¿qué es este delito? ¿cuánto tiempo podrían pasar si no atienden a este llamado? Bueno, el delito de coalición de los servidores públicos se castiga hasta con siete años de prisión. Los consejeros denunciados son, por supuesto, Lorenzo Córdoba, hijo de la... Es también Ciro Murayama, hijo de la... Daniela Rabel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala. Todos son unos hijos de la jijurria, ¿verdad? Pero bueno, a partir de esta denuncia, la fiscalía puede pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de los funcionarios para que puedan ser sancionados. A mí me gustaría que se cambiara realmente a todos, porque este instituto electoral tiene varios corruptos que, por cierto, algunos de ellos ya están vinculados a proceso. Y precisamente por esta historia de corrupción, por esta historia de compras de sobreprecio, es que me gustaría ponerle lupa a los funcionarios del INE. Pero vamos a escuchar por qué a estos, por qué los vincularon. Servicios, José Carlos Ailoarlo Leo, director de Recursos, Materiales y Servicios, y Alejandro Mauricio Mateos Fernández, subdirector de Adquisiciones. Los cuatro funcionarios fueron presentados ante el juez de control de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República, luego de que el órgano interno de control del INE los denunció por la licitación pública que derivó en la contratación que fue anulada por el propio órgano interno de control en agosto de 2019. La FGR informó que el juez de control impuso a los funcionarios la medida cautelar de presentación periódica ante la unidad de medidas cautelar. Fíjense, estos nomás lo sancionaron con que se tienen que presentar. Ahora, hemos visto a Lorenzo Córdoba fúrico, fúrico porque le recortaron el presupuesto, fúrico incluso con los representantes de los partidos que él tanto ha apoyado. Vamos a escuchar. Yo he hecho una gestión, una buena pregunta es qué han hecho las representaciones partidistas y qué han hecho las representaciones del Poder Legislativo. Yo digo que tenemos un problema todos, tenemos 800 millones de pesos que recortar. ¿Y el transitorio? ¿Por qué vamos a pedir nosotros? No lo vamos a pedir el transitorio. ¿Cómo le vamos a pedir nosotros al Ejecutivo que les pide dinero organizando la elección? No lo vamos a pedir al Ejecutivo, al Ejecutivo que nos den dinero. Los representantes de los partidos lo pueden hacer nosotros. Pues es que no les para. Ellos sí piden dinero y cómo no tienen, cómo sí tienen dinero para gastar en viáticos, cómo sí tienen dinero para que los mexicanos les paguemos el celular, cómo sí tienen dinero para ganar más que el presidente, cómo sí tienen dinero para pasearse por lo largo y ancho de la república, cómo sí tienen dinero para todos sus lujos que se dan y para la consulta popular no tenían dinero. Ahora bien, hay que escuchar al consejero cómo se expresa de los mexicanos, porque pues a ellos, a los que nosotros, a los que él llama que somos de pueblos originarios y que todo a mucha honra, pero nosotros somos un pueblo que paga su salario y que paga su lujo. Vamos a escuchar. Para nosotros o yo no permitir tus elecciones. Pues ya escucharon cómo se expresa Lorenzo Córdoba de los mexicanos y es lo de menos, el cómo se expresan. Fíjense, gastos en comidas. Los consejeros del INE hasta se ponen chef, Córdoba Vianelo, por ejemplo, ha percibido hasta 114 mil pesos en puras comiditas, señoras y señores. También lo supera, por supuesto, Ciro Murayama con 143 mil pesos. Dice, estos son los gastos que hicieron los consejeros del INE en comidas en tan solo un año, según un pedido de transparencia. Fíjense, los consejeros ganan ya netos como 170 mil pesos al mes, 169 mil pesos al mes. Y todavía nos hacen pagar las comidas. Oigan, no frieguen. Tengan conciencia del pueblo que los mantiene. Tengan conciencia de que somos 60 millones de pobres en nuestro país. Tengan conciencia de que en nuestro país la gente que les paga está sin nada en el estómago. Tengan conciencia de que en nuestro país pocas personas tienen acceso a la educación laica. Tengan conciencia de que en nuestro país hay una gran cantidad de la población que tiene hambre mientras ustedes se dan sus banquetes de 143 mil pesos al año. Tengan vergüenza, corruptos. Miren, fíjense, aparte de este dinero que les dan para que traguen los tragones y corruptos, hay que decir que también les dan un presupuesto de 4 mil mensuales para su teléfono. A ver, si nos vamos a los paquetes de Telcel, si nos vamos a los paquetes de Abromóvil, si nos vamos a los paquetes de Movistar, no hay paquete que te cueste más de mil pesos. Y ya al mil pesos mensuales ya estás pagando el más caro. ¿Por qué nosotros, por qué fregados tenemos que pagarles 4 mil al mes para su telefonito? ¿O que también quieren que les compren el celular? ¿O también de ahí agarran para sus esposas o para sus hijas? ¿O para sus amantes o qué sé yo? Porque se ve que estos no tienen principios. A mí me gustaría de verdad que esta denuncia que puso el diputado para encarcelarlos, pues, progresara. Pero vamos a ver, conociendo el sistema de justicia de nuestro país, no hay. Y luego, hay otro debate importante. ¿Qué ganan más que el presidente de la República? O sea, perciben de manera bruta, y de verdad que sí están muy brutos, perciben 234 mil pesos. Mientras que el presidente percibe 122 mil. ¿Cómo está eso? ¿Quién es más importante para una nación? ¿El presidente de la República o un consejero electoral? Pues claro que el presidente de la República. Y estos sujetos no son elegidos por el pueblo. Ahí se las pongo. Yo creo que el presidente tiene un valor más importante y creo que debe percibir más dinero que cualquier otro funcionario. En otras palabras, creo que nadie debería de percibir un sueldo más alto que el del presidente porque el cargo más importante es el del presidente de la República. Ahora bien, tienen otras, otras percepciones, hasta del millón de pesos. Fíjense, de seguro de gastos médicos, dice los consejeros, cuentan con un seguro de gastos médicos mayores por 200 salarios mínimos vigentes para la Ciudad de México, unidad de medida utilizada por el gobierno federal para las cifras, la cual es de 4 mil 251 pesos, por lo que queda cubierta la suma hasta la prestación de un millón 254 mil pesos, la cual solo está superada por el monto que tiene derecho un secretario de Estado, la cual es de un millón 415 mil pesos. Pues así es las cosas, señoras y señores. A mí me gustaría que hubiera una consulta popular para que ya mandaran a la fregada también estos consejeros del INE y sobre todo para que ya me los mandaran a la cárcel, señoras y señores, que no tienen vergüenza. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Que tengan una excelente Navidad, cuídense mucho, disfruten a su familia, abracen, quiéranlos, díganles la verdad, cuánto los aman. Y bueno, si no aman a nadie, pues qué mejor que empezar a amarse a uno mismo. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho y felices fiestas.